...para que podamos lograr ese objetivo. Otra cosa importante, aquí tienen nuevos vehículos, le estamos dotando de parque automotor. Aparte de estas camionetas que ustedes ven, hay nuevos camiones que hemos comprado para que reforcemos los operativos en los diferentes distritos de Santa Cruz. Otra cosa importante, todas esas unidades que ven ustedes de seguridad vecinal van a trabajar de la mano con los subalcaldes. Trabajarán con las juntas escolares, directores de colegios y la policía boliviana. A partir de este segundo periodo que ingresan nuestros niños a la escuela, vamos a hacer patrullaje en el entorno de las escuelas. Vamos a coordinar con este comité interinstitucional para que podamos ahí velar por la seguridad física, la seguridad psicológica, evitar de que hayan maldientes en los entornos de las escuelas, que en muchos casos hemos tenido y seguimos teniendo denuncias, de venta de droga en el entorno o afuera de las escuelas. Para eso es, en todo lo que es equipamiento y cámara de vigilancia en las diferentes unidades educativas. ¿Esto qué significa? Reforzar la vigilancia. Estas unidades de control y vigilancia van a estar conectadas directamente y en tiempo real con la policía boliviana para que así evitemos tantos hechos ilícitos que se cometen afuera de las escuelas como también hemos visto alguna violencia dentro de las escuelas. Se van a redireccionar las cámaras de vigilancia. Inclusive quiero darles un dato. En la zona perimetral de las escuelas no había cámaras de vigilancia. Ahora sí se van a redireccionar muchas de ellas. Al ingreso a los baños, como también en el área común de los baños, no donde hay privacidad, sino en el área común, también vamos a direccionar las cámaras de vigilancia para tener control y tener también la vigilancia que se necesita. Todo lo que es el monitoreo y a la unidad de monitoreo de Jablo tienen que estar conectados con la policía. 24 horas al día. Van a tener acceso a esta información directores de colegios y un responsable de cada junta escolar en las unidades educativas. Por eso es que los que están encargando en este centro vamos a tener que trabajar no sólo con la policía, sino también con las diferentes instancias de control y de responsabilidad que tienen con la seguridad de nuestro pueblo. quiero en esta oportunidad señor secretario usted tiene ahora el mando de esta secretaría. Aquí todos tienen que ser obreros. Aquí nada de que el jefe está en la oficina. Si es necesario que un administrativo esté en la calle tiene que ir porque el pueblo quiere que haya más control quiere que haya más vigilancia inclusive la banda municipal si no tiene actividad usted cuente con ella que salgan también a ayudarnos a hacer operativos que salgan también a hacer vigilancia. Este ejército de personas que son todos ustedes que somos todos nosotros nos debemos al pueblo y les pido que le pongamos toda la atención todo el esfuerzo el cariño y el amor a esta gestión a nuestro pueblo a la unidad de emergencia cuando no hay actividad en uno dos o tres días ustedes también van a estar dentro de los equipos operativos. No es que si no hay denuncias si no hay operativos de emergencia ustedes están en las oficinas me van a salir a las calles van a estar dentro de los operativos que estamos nosotros ahora programando así que a partir de ahora todos nos ponemos la camiseta el chaleco el uniforme de protección de la seguridad física y psicológica de nuestro pueblo por eso quiero pedirles a todos ustedes de que trabajen y que no estén aquí mirando solamente a qué hora entro o a qué hora salgo los lejos los que no vengan van a ser respaldos de esta unidad y esa es la orden y la instructiva que le doy señor secretario tolerancia cero aquellos que vienen solamente a ganar el sueldo y no trabajo tolerancia cero aquellos que vienen y salen y están haciendo fechorías esas cosas no tienen que pasar por ninguna de las unidades por eso como alcalde quiero ratificar ratifico mi confianza en ustedes hoy es la confianza que nos ha dado el pueblo señor secretario usted con todas sus unidades comience a trabajar me pido que por favor con amor con entrega a su pueblo dejemos ya de estar perdiendo el tiempo si hay leyes si hay ordenanza si hay un plan de ordenamiento que es gradual lo vamos a cumplir así como estamos haciendo con el autotransporte tenemos que ordenarlo a la ciudad vamos a hacer los registros de todo lo que es el biométrico de los gremiales así como estamos haciendo con el transporte no queremos más lo que estamos viendo ahora en el transporte estamos poniendo orden estamos registrando y vuelvo a reiterar mis agradecimientos y mi felicitación a las asociaciones y federaciones que se están ya registrando el plazo de 180 días que tiene el autotransporte para estar registrado bajo un esquema del biométrico señores se cumple y las unidades los choceros los sindicatos que no estén registrados en Santa Cruz no van a prestar servicio en Santa Cruz de la sierra porque ahora queremos poner orden ahí no podemos hablar de ordenamiento si no había un estudio hemos hecho un estudio un año hemos trabajado ahora ese estudio arroja procesos que vamos a ir construyendo para ordenar a la ciudad y ordenar la ciudad en el tema de transporte no es solo ver cuántos micros hay sino en qué condiciones está ese parque automotor los cacharros van a salir del servicio que tienen ahora Santa Cruz porque eso es un peligro para la gente y van a tener y tienen plaza en el decreto que han firmado poco para la gente a las las ya una una otra la y chandad son